Esta es la noticia más importante del día, desmenosadita con María Camila Díaz. ¿Es posible ser un consumidor habitual de marihuana y al mismo tiempo ser exitoso en su vida laboral, estudiantil y familiar? Este es el caso del representante de la Cámara, Daniel Carvalho, quien dijo lo siguiente en las últimas horas en el Congreso de la República. Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Estas declaraciones las dio en medio de un debate en el Congreso que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia. Ya en minutos vamos a conversar con el representante. Sin embargo, quiero invitarlos primero a entender qué es lo que se está definiendo realmente en el Congreso y cómo está Colombia en la actualidad en términos de regulación. Pues lo que se está buscando en el Congreso es modificar un artículo de la Constitución Política que prohíbe el porto y consumo de todas las sustancias psicoactivas. Lo que quieren es poner una excepción para el cannabis para que se pueda regular. Y se habla de regular porque actualmente en Colombia usted puede, de hecho, sembrar marihuana en su casa, puede portar porros y consumirlos en su vivienda. Lo que está prohibido es la venta y compra de esa planta que hoy está en manos de organizaciones criminales. Pero ¿qué pasó ayer en el Congreso? Pues la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate este proyecto y ahora la iniciativa va a pasar a plenaria del Senado. De aprobarse, pues, se dará lugar a la regulación de marihuana recreativa en Colombia por medio de una ley que va a establecer los detalles de dicho ordenamiento. Ya con un poco de contexto, ahora sí los invito a que vean esta entrevista con el representante Daniel Carvalho. Muy buenas tardes, María Camila. Un gusto que me hayas invitado. Bueno, representante, lo segundo, usted cuéntenos un poco sobre ese consumo recreativo que usted tiene con la marihuana. ¿Desde hace cuántos años es ese consumo y por qué lo trajo a colación, digamos, ayer en este debate? Bueno, es hace 25 años, desde que tenía 18 años, estuve en el cannabis con unos amigos. Me gustó y lo seguí explorando. Tuve unas épocas en que consumí más, otras en que consumí menos y me he vuelto responsable porque he descubierto cuál es el efecto que me hace. He descubierto en qué circunstancias y lugares puedo hacerlo y en cuáles no. He descubierto también que hay variedades de cannabis según el tipo de efecto que uno esté buscando si quiere estar más excitado o más calmado. Y en general, pues he entendido qué es un consumo responsable para mí y para las personas que me rodean. Por lo tanto, ayer quise contar esta historia de vida porque nos permite desmontar varios prejuicios. Primero, el prejuicio de que el que consume marihuana es malo. Es un criminal. No. Y segundo, que el que consume marihuana es que está enfermo. Pues un adicto, pobrecito. Tampoco. Porque en realidad, lo que nos demuestra la ciencia y la medicina es que hay consumos problemáticos y hay los consumos que no son problemáticos. Y esto para todas las sustancias, legales e ilegales. Esto porque también todos conocemos a gente que tiene consumos problemáticos con el alcohol. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos diferenciar cuándo es problemático y cuándo no según cada sustancia. En el caso del cannabis se habla de que solamente un 10% de los consumos son problemáticos. Entonces, en ese 10% hay que enfocar el enfoque, pero la redundancia de salud pública. Y en el otro 90%, que no son problemáticos, pues somos adultos que estamos tomando decisiones sobre nuestro cuerpo, que debemos ser conscientes de los riesgos. Porque todo consumo implica riesgos, pero que no tenemos que caer bajo el yugo de la prohibición o de la estigmatización. Entonces, mi testimonio de ayer buscaba precisamente mostrarles que yo he tenido consumo y no he tenido problema por eso. ¿Cómo se desmitifica ese dicho, digamos, de las abuelas o de las propias mamás de, bueno, si usted consume marihuana un día, al otro día ya es cocaína y al otro día es el siguiente paso y al otro día ya está en la calle consumiendo vicio y al otro día, ¿cómo se desmitifica eso en los hogares colombianos en donde todavía eso se repite? Bueno, entonces usted puede preguntarle a la gente, en los mismos hogares van a encontrar el tío que toma mucho agua ardiente pero nunca probó la marihuana, o el que fuma marihuana pero nunca probó la cocaína, o el que probó la cocaína y nunca se ha fumado un porno de marihuana, es decir, quieren hacer ver que esto es un camino linear de consumo y en realidad no lo veis, la gente consume cosas diferentes en diferente orden y por razones diversas. La idea de que la marihuana es la entrada, no es cierta y si nos fuéramos a poner en la puesta de entrada, pues tendríamos que empezar por el alcohol y yo no veo a nadie diciendo que prohibamos el alcohol. ¿Y cómo ve esa regulación en Colombia? ¿Qué tan cerca estamos de, no sé si legalizarla o regularla? ¿Cuál es el término correcto? Que deberíamos empezar a hablar en Colombia, por supuesto. Exacto, entonces lo que estamos discutiendo en este momento del Congreso es modificar un artículo de la Constitución que prohíbe el porte y el consumo de todas las sustancias psicoactivas. Estamos poniendo una excepción para el cannabis. Esto abre la puerta a que el cannabis ya pueda ser regularizado. Estamos hablando de regulación porque en la práctica la Corte Constitucional ya ha legalizado el cannabis. Es decir, en Colombia usted puede cultivar el cannabis hasta 20 plantas en su casa, es legal. Usted puede portarlo y consumirlo en su casa. Lo que no puede hacer es ir a comprar y vender. Entonces, ¿qué pasa? Que ese comprar y vender, es decir, el mercado, hoy en día está en manos de ilegales. Lo que nos abriría la puerta, la aprobación de este proyecto de ley, es a que, bien sea el sector público o el privado, o los dos, puedan hacerse cargo de ese mercado. Entonces, el tipo de negocio o el modelo de negocio que vamos a tener en Colombia, aún no lo hemos discutido, porque primero hay que aprobar la regulación. Hay diferentes modelos en el mundo. En Estados Unidos o en Europa, en algunos países, por ejemplo, es más el sector privado que el que se encarga. Pues tú vas a un coffee shop o a una cigarrería y allí puedes comprar y consumir. Hay lugares que solamente te permiten consumir adentro del establecimiento. Otros te permiten afuera. Hay países como Uruguay, donde el mercado está muy controlado por el Estado y solamente puedes comprar si tienes una fórmula médica. Esto es más un modelo de dispensario. Este modelo fracasado, porque supone que todo el que quiera consumir, tiene que ir a un médico a decirle al médico, estoy enfermo, necesito consumir marihuana. Esto es decir que todo el que consume es enfermo, cuando ya sabemos que solamente 10% de los consumidores tienen un problema. Entonces, hay diferentes modelos. Aquí tendremos que discutir, después de este paso, cuál es el modelo que tenemos en Colombia, yo creo que debería haber un modelo mismo. Y finalmente, algo que sí ha estado mencionando mucho los congresistas, es que las rentas derivadas de esto, los impuestos que vamos a coger de esto, deberían estar administrados por los entes territoriales, es decir, por departamentos y municipios, que es muy similar a lo que tenemos con el alcohol, con el cigarrillo y con las apuestas. Ok. Y ya entendiendo, digamos, lo que se quiere, ¿cómo hacer para que, por ejemplo, no este mensaje suyo, que es un mensaje positivo, porque usted ha hecho una cantidad de cosas en su vida, tiene una carrera profesional impresionante, ha sido elegido en el Congreso de la República como representante? ¿Cómo hacer para que esta historia de vida no sea como un ejemplo negativo para alguien que está decidiendo si fumar o no fumar en la vida? De acuerdo. Mira, yo en ningún momento dije, los invito a todos a fumar. No he dicho en ningún momento que no haya riesgos. Sí hay riesgos asociados al consumo del cannabis, como los hay, asociados al licor, al cigarrillo, al café, al horno, a las redes sociales. Casi todo lo que utilizamos y que nos genera placer supone horrible. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que debemos informarnos para tener consumos responsables y que esto no interfiera en nuestros proyectos de vida. Pero mi invitación no es a que consuman cannabis. Mi invitación es a que se informen y tomen sus decisiones de una manera informada. Y allí es donde el Estado también debería intervenir proporcionándonos a los adultos la información necesaria. No diciéndonos qué debemos hacer y no diciéndonos estos son los riesgos, estas son las consecuencias que a usted que es adulto tome su propia decisión. Y ya por último, me interesa hablar con usted del tema de la responsabilidad del consumo, porque usted al principio habló de eso y dijo, ahora soy un poco más responsable, sé en qué momento hacerlo, sé en cuál es el lugar adecuado, qué tipo de cannabis, etc. ¿Cómo hacer para tener un tipo de consumo responsable y no caer en una adicción? O que una persona esté diciendo, hombre, yo no puedo tener este control, tengo que tal vez pedir un poco de ayuda, etc. Precisamente como yo crecí en un hogar donde no se hablaba de esto, en una sociedad donde simplemente decían todas las sustancias son malas, yo no tuve acceso a la adecuada información para tomar eso. Me tocó aprenderlo a mí mismo sobre la marcha. En ese proceso mucha gente le va mal o no aprende. Yo ya hoy en día sé que si estoy tomando licor, no fumo cannabis, que si voy a trabajar o si voy a estudiar, no consumo cannabis porque me afecta la memoria. Eso no debería haberlo aprendido yo en la práctica, sino que debería ser información accesible a todo el público, en eso es que tenemos que mejorar, por ejemplo. Claro, tiene todo el sentido. Y ya para cerrar, la última cosa es el tema del consumo en la fuerza pública, porque usted básicamente empieza a consumir marihuana mientras está prestando servicio. El nivel de consumo en la fuerza pública es altísimo, ¿no? Sí me pareció, y sobre todo, no tanto de marihuana, sino de otras sustancias, y no solo de los soldados, sino también de los oficiales y suboficiales. Entonces, eso en lugar de quedarnos callados y echarle pierrita, deberíamos hablarlo públicamente. ¿Por qué los miembros de la fuerza pública se ven muchas veces abocados a tener altos excesos en el consumo de sustancias legales o ilegales? Porque no estamos abordando el tema, no estamos pensando en su salud mental, entonces la gente termina refugiándose que un consumo es problemático. Nuevamente, no se trata de decir si es bueno o malo, se trata de decir, hablemoslo, porque la prohibición y el tabú no nos han llevado a ningún lado bueno. Un problema que debe abordarse bajo la medida, digamos, de salud pública, así como lo ha dicho, y no que sea el adicto, el enfermo, etc. De salud pública y de libertades individuales, porque digamos que ya hemos progresado al cambiar el enfoque de criminalizar al consumidor, y ya lo llevamos a la salud pública, pero el consumidor tampoco es un enfermo. Entonces también es un tema de libertades individuales y de decisiones responsables. Así como lo decía el ingeniero Rodolfo Hernández, que él decía que todos eran enfermos, las personas que consumían. Y eso no es cierto. Exactamente. Representante Daniel Capalo, gracias por haber estado acá estos minutitos, y por habernos explicado también cómo ha sido y cómo ha transcurrido su vida con este consumo de marihuana responsable. Gracias. Muchas gracias a ti María Camila, y aprovecho para invitar a toda la gente, famosa o no famosa, que ha consumido, a que le cuéntenme al país. O sea, yo fumé marihuana una vez y me fue bien, me fue mal, yo consumé todos los días, yo consumí hace mucho tiempo. Contémosle al país y demos una conversación como adultos. Gracias. A eso te voy a estar diciendo, chao. Gracias queridos, chao. Gracias. Gracias.